Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, cansadas. Han trabajado durísimo en este proyecto. Cuéntenos un poquito de qué es este proyecto. Voy aquí a enfocar el nombre. Me empiezo a hablar. No es lo que parece, yo lo vi. Increíble, pega muy bien. Cuéntenos un poquito, ¿me ayudas con tus nombres? Ya, el mío es Yelena Intriago. ¿Yelena Intriago? Yelena. Yelena. Sí. Cuéntenos de qué se trata este proyecto. Estamos en una materia que se llama Taller de Creatividad y nos han pedido que hagamos una campaña BTL para darnos a conocer dentro de todas las facultades de la universidad. Y a nosotros nos tocó esta área, FIEC y los institutos. FIEC y los institutos. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Que la gente conozca, que los estudiantes, que nuestros compañeros conozcan cómo somos, qué hacemos y en qué momento de su vida profesional los podemos ayudar. Hablabas un poquito sobre el taller. ¿Recuerdas tus nombres? Laura. ¿Laura qué? Laura León. Laura León, ustedes ven un taller de creatividad. ¿Quién lo imparte? La profesora. La profesora. ¿Cómo se llama la profesora? Yelena Corral. Yelena Corral. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de este taller como materia. Muy emotivo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Y los demás compañeros? Ella es de producción, de diseño de producción audiovisual, ella es de publicitario también y hay algunos también que son producción y de diseño. Cuéntanos un poquito, ¿me ayudas con tus nombres? Carla López. Carla López, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de la maestra? Bueno, entre todos los talleres y deberes que nos ha mandado, este ha sido el que más nos hemos apresurado, ha sido el que más tiempo nos ha tomado. Hemos tenido que salir a comprar muchas veces, bueno, el presupuesto también ha sido muy alto para el proyecto. Pero, este, siempre nos tratamos de basar en que podíamos demostrar la creatividad en base a todo esto que hemos hecho. Teníamos varias actividades en las que pasábamos a mostrar lo que es fotografía, artes pictóricas, este, bueno, todas las materias que nos enseñan. Y, bueno, precisamente ahorita tenemos manos manchadas de pintura. Cuéntanos un poquito más sobre el proyecto en sí que ustedes trabajaron, ¿cómo lo denominaron y de qué se trataba? ¿Qué tenía? Bueno, comenzamos, primero nuestra tarea era dar a conocer a Edcom de manera Below the Line, que es una campaña de BTL. Todo lo que hemos hecho aquí es algo que no se hace siempre, porque por lo general la gente hace cosas ATL, que es Above the Line, o sea, todo lo que es afiche, folletería, te entregan una tarjeta de presentación y esa es toda la promoción que te dan. ¿Y BTL qué es? Below the Line. Es bajo la línea, entonces quiere decir que podemos hacer muchas cosas fuera de lo común para reconocer nuestra carrera y nuestra institución, nuestra escuela de diseño. ¿Y cuáles son los ingredientes que tenían puesto dentro de esto? ¿Qué categorías tenían? La verdad es que los juegos, la manera de que hemos tratado de buscar la captación de los estudiantes es por medio de juegos, para que ellos vengan, se diviertan, aprendan con nosotros o aprendan de nosotros qué somos. Muy bien. Y luego, el artista de pintura para que una pared quede toda salpicada, eso de ahí evoca al artista Pollock, Jackson Pollock, que era un artista que utilizaba el arte de salpicar pintura y luego al final eso tenía un sentido, eso tenía una, bueno, un tema. Y también teníamos una cabina de fotos, que también en realidad como una cabina de susto, tratábamos de evocar un poco al artista Edmund Munch, que es el que hace el autor del cuadro del grito. El grito. Entonces, por el hecho del susto, el grito. O sea que aquí los chicos de Edmund Munch, aparte de ser creativos, también son muy cultos y existe mucha investigación dentro de esto, ¿verdad? De hecho, eso fue el proyecto que en sí nos basamos, porque todos somos ocho en el grupo y nosotros nos reunimos un día para ver qué somos nosotros, cómo nos vamos a identificar y qué vamos a hacer algún día en nuestra vida profesional. Entonces, por eso buscamos la manera, tenemos que saber de todo. Un diseñador no solamente hace diseños para campañas, para publicitarios, para vender productos, sino también para vender servicios, para hacer publicidad de laboratorios incluso. Por eso nos tocó también así promocionar a cada uno de estos grupos, los cuatro sectores que nos tocó, y darles a conocer que nosotros también les podemos ayudar en todo lo que ellos hacen. Cuéntenos un poquito la experiencia del cambio, de Peñas a Capros Perina. Esto lo pregunto porque justamente sé que algunos de ustedes ya están por un nivel intermedio de su carrera y justamente viven todo este proceso. Y también sé pues de antemano que entre el objetivo general tiene que ver justamente con el proceso que ustedes tienen de adaptación. Cuéntenos un poquito la experiencia, ¿cómo ha sido? Ha sido difícil porque estábamos acostumbrados a Peñas, estábamos acostumbrados a no tener que pasar por esto, a no tener un bus que nos lleve, el que nos traiga. Y aquí están todos los buses llenos. Este es el único bus que va vacío, por eso lo hicimos. Este es el único bus que va a ir con. Van con. Entonces, fue muy complicado, en primero por el bus, porque los buses nos dejan acá en el paradero que parece el paradero de Metrovía. Y de ahí caminamos, porque no todos van para allá, algunos van y algunos ni siquiera dan la vuelta, sino que solamente nos dejan ahí y se van y de ahí caminar de regreso en tremendo sol, imagínense, es horrible. En cambio, nos salía de Peñas, estaba el paradero de Metrovía, el otro lado podíamos ir hasta, caminar hasta dos cuadras que era sombra y estaban todos los buses que nos llevan a todos lados. Fuera de eso, aquí no tenemos dónde comprar nuestros materiales, no tenemos dónde comprar pinceles, dónde comprar hojas, dónde comprar tableros, dónde comprar lienzos. Allá teníamos todo, es más, teníamos hasta el cine ahí cerca, el IMAX, teníamos el MAD. Tenemos con el área de arte, teníamos un pocotón de cosas más cerca. Por ejemplo, en Peñas, el sí está lleno de puro arte. Entonces, ustedes son unos chicos que vienen con un aire cultural y bueno, pues el reto será en todo caso inyectar ese nuevo arte cultural aquí que nosotros tenemos en poca medida. En todo caso, quisiera que me ayude con unas palabras de entusiasmo, de cómo ha sido la experiencia sobre el proyecto, lo que ha vivido, el trabajo en equipo. Bueno, palabras, esfuerzo, insomnio, bueno, mucho empeño, creatividad, innovación, bueno, aplicando diseño gráfico, otras palabras más. Vamos a aplicar lo posible que hemos visto en la materia. ¿Qué aprendió de este proceso el proyecto? ¿Cómo haces los trabajos con tiempo? Realmente, nos falta un poco de tiempo. Nos falta un tiempo. Sí, nos falta una semana más de tiempo. Pero algo más les ha de haber quedado, de aprendizaje, ¿qué les quedó? ¿Algo más les ha de haber quedado? Claro, que igual, a pesar de todos los problemas que tuvimos para poder mostrar esta campaña, igual trabajamos en grupo y hemos salido juntos hasta ahora. Chicas, les agradezco muchísimo éxito, sé que van a salir súper bien, las he visto muy emocionadas y les agradezco por la entrevista. Gracias. Se las veo muy creativas. Felicidades. Gracias.